¡Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo! Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. En minutos arranca otro partidazo de la Liga MX. Y sí que tendremos acción, lo que se viene será buenísimo, Mario. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. ¡Arranca el partido! ¡Vamos allá! ¡Venga muchachos! ¡A demostrar lo que es el fútbol! ¡Ha manado un misil teledirigido! Este es el equipo local. Para el partido de hoy, 4-5-1. Es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. ¡Ojo con esto! ¡Luchas y sigue el juego! Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Sánchez. ¡Esta puede ser buena! ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguirlos de cerca, para no apartarle la mirada a Marito, porque estos son de aquellos que definen partidos. Realmente son dos jugadores muy importantes. La hinchada los quiere. Y los entrenadores también. ¿Será que se viene el gol ahora? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Anderson Julio. Ahí tiene con quien apoyarse. ¡Ojo con este pase! Y ahora, un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! Jason Lukumi. Interceptando el pase. Y ahora se va a lanzar desenfrenado. Se la ataca en la contra. ¡Qué buen servicio! Se lo deja de caer el gol. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Señores, sigan jugando. Dejo el árbitro. No ha sido penal. Un equipo se me vuelve loco. Llegará tranquilo el balón para el Cancervero. Y ahí está el equipo agazapado esperando al contrario. Sánchez. Esto puede terminar el gol. Y llegó a la pelota y le lo costó mucho. Cuidado que se quita un posible contraataque. Cuidado que puede terminar en gol. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Ahí está. Y como dice Fernandito, un peluche. Pase bastante peligroso. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Tsunami de oportunidades en el área. Y le pega. Llega bien para tapar. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Llega cortando bien y recupera. Anda y ve. La pelota te está esperando. Anda y ve. Ahí la tiene. Brillante asistencia. Y puede ser. Ahí la tiene. Acaba de evitar el gol. Esta situación requiere de calma. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Posibilidad de la contra. Ojo. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Clifford, hago aquí. Ahí va la pelota en el área. Solo tiene a uno para vencer. La tiene. Gol. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto. va a seguir aumentando. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol era para mandarlo a Siberia. Estaba muy cerquita del arco. Y es que seguimos con el partido. Uno a cero. Qué manera de tocar la pelota, mamita. Qué baile que está pegando. Jason Lukumi. Ariel Nahuel Pan. Está intentando por el costado. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Corta bien esa pelota. Viene el árbitro que no compre. La pelota que sigue. Buena decisión la del árbitro. Y quiero libre. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Esta puede ser buena. El empate está maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Córner al corazón de la cabeza. Esos flojos y una tejada fácil. Fernando León. Mantiene la pelota y se acerca. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Interceptando el pase. Hay peligro en el pase. Ojo. Fácil recuperación del balón. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada. Pero en la repetición, la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahí le pide la pelota. ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tiene en el partido Estebo Alado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar el gol. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y la pizarra por ahora uno a uno. ¡Uy! ¡Qué mal pase dio! ¡Hermosa asistencia y peligro! Atento que se viene buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. Estaban a punto de ir a buscar adentro. Impresionante lo de este arquero. El córner que llega a la pelota que cae directo a los puños del arquero. Acá puede ser. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Palón directo al portero sin problemas. Reyes. Clifford Rabo aquí. Jason, look at me. Jaime Gómez. ¡Pase bastante peligroso! Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Ha estado espectacular recuperando la pelota. ¡Esta puede ser buena! Señoras y señores, termina el ataque. No paran de correr, metiendo fuerte. Gana la pelota de nuevo. Ariel Nahuel Pan. ¿Será que se viene el gol ahora? Va la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Grompo si puede ser! Y está todo preparado para que se realice el cambio. Se ve en el tiro de esquina al área. Pelota que se va desviada. ¡Vaya, se estuvo cerca! Si no, se hubiese... ¡Le pegaste con una caja! ¡Papá, horrible! ¡Horrible! Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquiro. ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Gutiérrez. Anderson Julio. Este buena. Interceptando el pase. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Buena defensa en el fondo. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Tiro de esquina justo. Ha llegado muy bien esta pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Fabián Castillo. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Buena intercepción. Jefferson Orihuela. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios de un equipo y no tiene que ser. Y como dice Fernandito, un peluche. balón interceptado en el paseo, ha completado la jugada. Ahí va. Ahí va, habilitado para definir. Hay peligro en el paseo. Ojo. Qué buena forma de detener este ataque. Atento a que se mire la contra. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. No puede cruzar. Esta contra que no pudo ser han recuperado el balón. Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. ¿Podrá cruzar la pelota? No se vayan a levantar de donde están, que la cena puede esperar la tarea. También quedan 5 minutos para que termine el tiempo regular. A la cara de susto que puso la pelota cuando se ve el artiro. ¿Podrán convertir este tiro de esquina en ese festejo que le dé la victoria? Ahí se retira después de un buen partido. Sin caer en lo excepcional, creo que ha tenido una actuación bastante buena. Tiro de esquina fácil a los guantes. Jaime Gómez. Esa pelota es buena, cuidado. Hermosa asistencia y peligro. ¿Será que se viene el gol ahora? Atento con el pase, bueno. Le están sumando 2 minutos de agregado. Gutiérrez. Bueno, pelota entre líneas, hay chance. Hay bandera levantado, este fuera de juego. Pineda. Así llegamos al final del partido. 90 minutos no han sido suficientes para que estos dos se saquen distancia. Ahora, a los tiempos extra. Pineda. Pineda. Fabián Castillo. Es un genio pasando la pelota. ¿Qué es falta? ¿Qué es falta? Es clarísimo. Pero hay que amonestar. Pase corto. Pase bastante peligroso. Acá con este lo ganan. Formidable. Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de esto. Ruiz. Viene el guardabeta ahí haciendo la tarea. Le sacaron la pelota al arquero. Ojo. Y la pelota la tiene el dueño. Esa forma de atacar que está moviendo por los dos equipos, Fernando. Me hace presumir que este partido no va a terminar en empate. Banda el centro para abajo. Gran atajada, pero sigue con vida. Era buena la intención. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Gol. Goloso. Vaya golazo, Marito. Le ha pegado de primera. Si decimos que la definición ha sido buena, el pase ha sido espectacular. El partido por ahora 2 a 1.